Muy temprano a la mañana, cuando apenas sale el sol, todos juntos en la granja inventan una canción. Mu, 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 la que canta es la vaca con su sombrerito azul. Co, 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 la gallina le contesta paradita en su balcón. Pío, pi, los pollitos amarillos son los que cantan así. Mu, 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 es la oveja que se escucha mientras salta en pie. Cuá, 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 los patitos en el lago se pusieron a cantar. Pi, 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 en lo alto de la rama trina un ruiseñor feliz. Cro, 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 dice un sapo todo verde haciendo escuchar su voz. Oin, 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 el cerdito divertido canta la misma canción. Poco a poco el sol se esconde. Todos van a descansar. Pero hay alguien que en la noche no deja de cantar. Hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real. Porfa, porfa, por favor, pido siempre por favor.